Hola amigos, yo soy Gamer Dentista y el día de hoy un accesorio, el más increíble y posiblemente más desconocido hasta ahora porque si bien sabemos que algunas otras consolas disponían de algo similar, en este caso yo jamás lo había visto y me pareció muy interesante traérselos, más allá de si es práctico o no y si el precio pues lo amerita o no pero créanme, está muy interesante. Un abrazo y un saludo a Eduard Play que también de hecho me habló sobre este tema investigué bastante más y dije, si, si vale la pena traerlo pues aquí al canal. No se olviden de suscribir, activar la campanita y suscribirse si todavía no lo hacen y comenzamos. Bueno pues este accesorio se trata ni más ni menos que de una especie pues de pantalla portátil que se le puede añadir a la Playstation 5 y no creas que va por encima, no, 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 de hecho tienes que quitar una de las tapas pues protectoras de la consola y ahí colocarla. Tiene una especie como de pequeños cinchos como de guías para que coloques pues la pantalla y de hecho queda como si fuera una especie de laptop. Es más, hasta cierto punto si tú lo ves de lejos dirías eso es una laptop. Básicamente es una pantalla, una base, la base se coloca en el Playstation 5. Ahora estarán viendo algunas imágenes. Tiene un par de bocinas que son estéreo. La pantalla en donde se vende que es en Amazon dice que es 4K pero en sí en la información, en las especificaciones oficiales dice que es Full HD con HDR, es formato IPS lo cual pues es bueno y es de 60 Hz. Es decir, es una pantalla pues bastante decente, bastante buena para usarse en un Playstation 5. Tiene además dos puertos HDMI, el cual pues por lo menos trae uno incluido y además tiene un conector a la luz porque ese es el pequeño gran detalle. De todas maneras, como es lógico tienes que traer la consola pues conectada a la luz en algún lugar. Su precio por lo menos aquí en México pues no es digamos como que muy barato ya que esté el equivalente a 450 dólares aproximadamente 9 mil y piquito de pesos mexicanos más 200 pesos de envío, 200 y 230 y algo. Es decir, la verdad es que son casi 10 mil pesos, es decir casi 500 dólares por este aparato. Ahora, ¿cuál es mi opinión al respecto? Creo yo que el único uso digamos razonable que podría tener un accesorio de este tipo sería si lo adaptas pues a tu carro, preferentemente a alguna camioneta o algo así y además pues obviamente tengas las condiciones de la batería adecuadas para que puedas ir jugando de manera pues digamos portátil absolutamente. De lo contrario en realidad como que no es muy práctico si no la usas pues para viajar en un carro porque ¿cómo te la vas a llevar en una maleta aparte? De hecho sí existe, de hecho en el anuncio lo anuncian con una especie de maleta gigante en la cual la puedes meter con todo y todo, o sea el PlayStation 5 con la pantalla instalada, así lo puedes colocar y te la puedes llevar. Bueno, puede ser, se puede usar de esa forma, te lo podrías llevar de vez en cuando a la casa de un amigo o alguna situación así o de un cuarto al otro, pero en realidad no es muy práctica en ese sentido. Me parece que es un gran accesorio si tienes el dinero, si tienes el espacio, si tienes las condiciones en un automóvil para colocarla, si no pues tendrías tú mismo que hallarle algunos o en particular. ¿Qué te pareció este accesorio? ¿Te lo comprarías? ¿O en qué condiciones sí y en qué condiciones no? ¿O te pareció más que nada pues una curiosidad más? No se olviden por favor dejar su like, comentar, eso ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más personas y pues básicamente eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo y además seguiré buscándoles más y más novedades de PlayStation 5 y de las demás consolas, claro que sí, también seguiremos trayéndoles en general pues más información del mundo gaming. Nos vemos muy pronto.